El programa continúa y nos vamos ahora con otra nota informativa y es que alumnas de la escuela Emiliano Zapata participaron en un concurso de oratoria a nivel estatal. Enhorabuena y muchas felicidades para este plantel educativo que está cada vez despuntando más. Es una primaria, era de las más, vamos a decirlo, un tanto rezagada y olvidada aquí en Loma Bonita y a partir de unos meses o años para acá está tomando mucho impulso y los alumnos y los padres de familia contentos de todo esto. Vamos a ver la nota y a escucharla por la radio. Cumpliendo con lo establecido en las propuestas educativas en el estado de Oaxaca, la escuela primaria Emiliano Zapata ha venido destacando por las actividades sociales, culturales y cívicas a favor del desarrollo de las capacidades y habilidades de los alumnos. En este tenor, el pasado 30 de mayo, dos estudiantes de esta primaria, Aurora Lisset Cortés Gómez y Jimena García Zaragoza, participaron en el concurso estatal de oratoria celebrado en la ciudad de Oaxaca. Ahí, cada una de las niñas compitió con otros 16 concursantes del mismo nivel, sexto y quinto grado respectivamente. Muy orgullosa porque siempre me ha dicho normal que desde que estamos yendo para allá, ya somos pensadoras. Al término del certamen estatal de oratoria, fueron reconocidos seis de los primeros lugares, quedando estas alumnas en un cuarto y sexto lugar. Siempre es más importante ganar el primer lugar porque el lugar que ocupes es valioso, porque yo no me sentí mal de haber ocupado el sexto lugar porque hice todo lo que pude. Jimena García Zaragoza también expuso ante los micrófonos de entorno su sentir de la experiencia vivida en la ciudad de Oaxaca. Me sentí emocionada porque iba a estar en un concurso estatal. Cabe mencionar que las participantes de la primaria Emiliano Zapata fueron elegidas previamente en un certamen de oratoria que celebró el plantel de manera interna. Los profesores que capacitaron a las alumnas fueron Alberto Herrera Gómez y Gamaliel Jarquín Vázquez. En entrevista, la directora del plantel, Norma Enríquez Ojeda, aseguró que la oratoria fortalece en el alumno las capacidades lingüísticas de memorización, pronunciación, dicción, volumen de voz y la habilidad de improvisación. Finalmente, invitó a los demás directores de primarias y maestros de grupos a involucrarse y comprometerse con este tipo de acciones. El programa continúa. Gracias por estar con nosotros, a toda la gente que nos escucha a través de la radio. Ya le dije, el 95.1 de frecuencia modulada Bonita FM. Continuamos con el programa y le recuerdo que tiene usted oportunidad de leer nuestra información a través de EntornoNet. EntornoNet.com.mx es nuestra página, nuestro portal en Internet. También nuestro Facebook, nuestra página de Facebook, EntornoTBC. Así búsquenos en el Facebook y síganos en Twitter a través de arroba EntornoTBC. Esas son las direcciones. Si quiere ver los programas que ya tenemos, ya están casi todos, ¿verdad? Todos los programas de feria puede usted verlos buscando en YouTube. Busque Entorno TV Cable, así pegadito todo. Entorno TV Cable. Y así puede usted encontrar. Además, en pantalla aparecen las direcciones para estarla recordando a cada momento. No se le olvide y ahí busque, ahí están todos los videos que hemos estado subiendo últimamente para que usted los pueda ver y dele estas direcciones a sus familiares. También aprovechamos por ahí, en Loba Bonita ya hay una nueva frecuencia. Es el 100.1 de frecuencia modulada. Se llama Radio Alégrate. Usted puede escuchar música variada y también algunos otros mensajes religiosos que sin duda le pueden atraer. Así es que le invitamos a escuchar también Radio Alégrate 100.1 de frecuencia modulada en Loma Bonita, Oaxaca. Parece que tiene un eslogan, una radio con amor, algo así, hecha con amor. Después, platicaremos más a fondo de todo esto con el párroco Víctor Hernández, de ahí de la parroquia de la Asunción en Loma Bonita, Oaxaca. Vámonos con lo que sigue. Se realizó todo lo concerniente al Día del Donador de Sangre. Esto fue actividad realizada por el Hospital de Isla Veracruz. Con el objeto de que se sumen más y más donadores altruistas, el Hospital General de Ciudad Isla celebró la Semana Nacional del Donador, bajo el eslogan, Dona sangre para las que dan vida, sangre segura para una maternidad segura. El personal del hospital realizó diferentes actividades de promoción dirigidas a la ciudadanía en general. Durante el acto inaugural, fue la encargada del laboratorio quien informó a los presentes las diferencias que existen entre los tipos de donadores. Los donadores familiares son los que comúnmente vienen a donar. Los remunerados son esos donadores que no queremos. ¿Por qué? Porque ellos, con tal de obtener un dinero, pueden no ser honestos. Asimismo, amplió la información del por qué donar y la importancia de la honestidad como factor principal para una sangre segura. La decisión de donar sangre puede salvar vidas y contribuir a mejorar la esperanza y la calidad de vida de los pacientes que sufren enfermedades potencialmente mortales. En la intervención del director del hospital, Dr. Arón Galán Cobos, agradeció la colaboración del agente altruista que acude a donar sangre. Extendió el agradecimiento a su personal y a los miembros del patronato, unidos por los que menos tienen. La trascendencia de este acto altamente humanitario y que coayúa de alguna manera y en cierta forma a salvaguardar la vida de una persona. La apertura de esta semana en pro de los donadores altruistas la complementó la presencia de los señores Rubén Cruz, Rosalino C. de Vaca y Eric C. de Vaca, quienes recibieron un diploma reconociendo su acción desinteresada al donar sangre. Las palabras de agradecimiento las pronunció el doctor Antonio Flores Castro, quien también forma parte del Hospital de Isla. Atrás de todo este evento existe un lugar personal que no está presente, pero está atrás de todo esto. Finalmente, todos los que conforman el área de salud, el patronato, unidos por los que menos tienen, y autoridades municipales, encabezadas por el presidente José María Ramón Aguirre y la presidenta del DIF, Norma Domínguez, efectuaron un recorrido por las principales calles de esta ciudad. Más información para ustedes y es que hablaron las integrantes del patronato, unidos por los que menos tienen. Este es el patronato que apoya las actividades sociales del Hospital de Isla. Vamos a escuchar en la radio y a verlo por la televisión. Contribuyendo de una forma desinteresada y solidaria al Hospital General de Isla, el patronato, unidos por los que menos tienen, trabajan las actividades de promoción, inclusión y apoyo a las personas que tienen que ser trasladadas u hospitalizadas en este nosocomio. Así lo dio a conocer la tesorera de esta organización. Lo que hacemos nosotras es ayudar al hospital a exhortar a la gente para que vaya a donar. Nos hace falta sangre, nos hacen falta muchas cosas, pero sobre todo sangre. En el marco de la Semana Nacional del Donador de Sangre, las mujeres voluntarias de este patronato se dirigieron a la ciudadanía a través de este espacio de noticias. Otra en hablar fue la presidenta, la señora Maru Gasperin, quien detalló los beneficios que obtiene un donador altruista. Los beneficios que tiene es un seguro de sangre vigente por un año, una credencial de tu tipo de sangre, los resultados de los exámenes realizados con tu sangre, que muchas veces las personas no saben si tienen algún alto el colesterol o algo, ahí le hacen ese examen y se les da a ellos también. Tenemos mucha necesidad, no debemos de esperar a necesitar la sangre. Yo los exhorto a que nos ayuden donando su sangre. En su segunda intervención, Nancy Amador hizo un llamado a la ciudadanía para recordar las necesidades del hospital y del patronato. La ayuda económica, nuestro patronato de estas señoras están aquí presentes, lo que hacemos es acudir con las personas, solicitarles un donativo ya sea en especie o en efectivo y ayudamos a los enfermos, ayudamos a todas las personas que no tienen la capacidad económica para asistir y sobre todo cuando hay que viajar con los gastos de viático, nosotros somos los que estamos ayudando. Aprovecho, para recalcar el interés que tiene de reactivar nuevamente el comedor para los familiares de los hospitalizados. Nuestra ayuda es ahora sí muy aparte de lo que es el sindicato, si somos un grupo de mujeres trabajadoras que nos gusta ayudar, somos altruistas, nos gusta trabajar, no nos podemos meter en esa parte del sindicato, no nos vamos a meter en ningún momento porque realmente lo que nos gusta es trabajar. Por último, la presidenta del patronato, unidos por los que menos tienen, puntualizó la importancia que tienen las donaciones económicas. Su cuota puede ser desde 10 pesos, nos dicen y nosotros pasamos, todo, todo, o sea de poquito en poquito nos sirve muchísimo. Cabe hacer mención que el patronato está conformado por importantes damas de la sociedad isleña, entre las que está doña Polita Hernández, mamá del secretario de gobierno, licenciado Erick Lagos Hernández.